¿Qué visión tienen en San Pablo, en Brasil, de este Boca? ¿Qué pasa a ser el enemigo de los brasileños? Porque hay una semi de brasileños. Edinson Cavani. Se ríe acá la mía. Yo dije, Edinson Cavani, te reíste, ¿por qué te reí? ¿Qué pasa con la bomonera? La mística. Porque salió campeón de América en dos de los últimos cuatro años y jugó otra final, el 80% del plantel, 90%, sigue siendo el mismo. Tal cual. O sea, no tuvieron necesidad de vender. ¡El arronio! ¡Ay, está con los chines! ¡Me quiero matar! ¡Me quiero matar, Adrián! E aí, meus amigos, na Argentina só se fala do Palmeiras. Mais precisamente, do confronto Boca vs Palmeiras. E aqui os argentinos querem saber o que os brasileiros pensam do Boca Juniors de hoje. Perguntaram tanto para jornalistas brasileiros como torcedores do Palmeiras que estão lá na Argentina. E não esquece de deixar um like para ajudar o canal, hein? Yo no falo portugués. ¡Epa! Podemos conversar con los chines. ¡Fala de acá! ¡Epa! 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 A mí no pasa nada. A ver, acá, acá el amigo que se reiga. ¡Para, por favor! Yo dije... ¡Ey, Sontamani, te reíste! ¿Por qué te reís? No, no, no pasa nada. Palmeiras es el mejor time de América del Sur. Sí. Nada más. Y tenemos Gustavo Gómez. Gustavo Gómez, que pará, Gustavo Gómez llegó a posar con la camiseta de Boca. Ustedes saben esa historia. Llegó a estar en Casa Amarilla. Habló, dijo que gracias a Dios jugó en Palmeiras. No, Mila. Sí, pero ahora es uno de los mayores zagueros de la historia de Palmeiras. Entonces... Bien. Bien. La bombonera. ¿Qué género? A ver, acá, amigo. Miren lo que dice. La casaca está terrible. La casaca está infernal. El campeón de Libertadores 2021. Muy bien. Eh, claro. Bombonera. ¿Qué pasa con la bombonera? La mística. La bombonera. Sí. Es muy difícil, pero la hincha de Palmeiras se va... Se va a gritar, se va a comparecer. Se va a morar, vamos a morar. A ver, bueno, se van a penales. Webberton, lo que nos ha llegado a nosotros, Argentina, es que Webberton es medio medio atajando penales. No quieren llegar a penales contra Boca. No. Selección. Selección. Venga, 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 venga. Venga, vamos, vamos. Sí, Webberton, confianza. Selección, ¿no? Entonces, a gente confía en él, incluso que vaya para los pénales. Pero no va a los pénales, no. Bien. 2-0, Rony, Rafael Vega. Rafael Vega. Bueno, entonces nos firmamos los penales. 100 penales. Sin penales. Sin penales, claro. No quieren saber nada, Marquitos. Perfecto, está mirada, 23, claro, porque ya la ganó acá el amigo, muy bien, está muy bien, está muy bien. Bueno, gracias, chico, muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Gracias, ahí está. Impecable. Ahí está. Vostachi. A ver, vos preguntaste por Cavani, ¿no? Y ellos te dicen, Rony. Bueno, Rony ya tiene una historia grande. Rony ya viene cosechando. Y sí, porque Rony es un delantero, pero... 21 goles en 39 partidos en las últimas 4 libertadores de América. Pero pará, ¿20-21 sale campeón con Rony, Palmeiras? Claro, sí. Vienen, además... 2020 también. Tienen una política en Palmeiras que durante un par de mercados de pases no incorporaron demasiado. Claro. Pero, ¿qué pasó? Se quedó prácticamente todo el plantel. Eso es, señor Rony. Vienes trabajando con el mismo entrenador y con el mismo plantel. Fíjate la fortaleza económica que tiene hoy el fútbol brasileño, que a un equipo que salió campeón de América en dos de los últimos cuatro años y jugó otra final, el 80% del plantel, 90%, sigue siendo el mismo. Tal cual. O sea, no tuvieron necesidad de vender porque pudieron, seguramente, no conozco las finanzas, pero va de suyo, pudieron mejorar los contratos de todos los jugadores para mantener la estructura. Gustavo Gómez, por nivel, perfectamente podría estar jugando en Europa. Rony, ni qué hablar, Veiga y varios de los otros que juegan en el equipo. Y Menino. Totalmente, el que quieras. El Duda, antes de romperse, podía haber estado jugando en Europa. Sin embargo, ellos, ¿por qué los mantienen? Porque tienen poderío económico para sostenerlos. Mantienen y suman. Suman, claro. Es algo que cada vez cuesta más aquí en el fútbol argentino. Entonces, también por eso, cuando analizamos la Copa de Libertadores, la vemos tan lejana por este tipo de cuestiones económicas que nos hacen pararnos en un terreno totalmente distinto que el brasilero. Por otro lado, y Boca en la Bombonera, en instancias definitivas, en Copa Libertadores de América, 0 a 0 con Santos en 2020, 0 a 0 con Mineiro en 2021, 0 a 0 con Corinthians en 2022, 0 a 0 con Racing este año, el 2 a 2 con Nacional, el único partido que tuvo goles. Contra un Palmeiras al que Pereina no le convirtió, Mineiro no le convirtió, hacía 8 partidos que no le metían goles, perdió con Gremio el fin de semana 1 a 0. Y el punto de partida, vos lo decías recién, la referencia siempre es la misma, ¿no? Es el partido contra Racing en la Bombonera. Palmeiras, con el respeto debido que nos merece Racing, es más que Racing y va a ser más cuando lo ataque o lo contraataque a Palmeiras. A Boca, digo. Agrega otra cosa, Palmeiras viene siendo Palmeiras hace mucho tiempo. Exacto. Además. Quinta semifinal en las últimas seis. Es un equipo hiper consolidado que además no va a temer por ir a la cancha de Boca, digamos. Hay una cantidad de variables que pueden llegar a influir, pero no porque tema, no porque se sorprenda con lo que va a encontrar. Lucho, te proponemos en un ratito que nos cuentes vos, desde Brasil, cómo lo ven a Boca y qué ven o qué sienten que pueden ser las principales armas de Boca para enfrentarse a un durísimo adversario como es el verdadero, el gran referente del continente en estos últimos años. Pero, ¿qué visión tienen en San Pablo, en Brasil, de este Boca? Que pasa a ser el enemigo de los brasileños, porque hay una semi de brasileños y en la otra hay un brasileño contra Boca. ¿Qué imagen tienen ustedes del equipo de Almirón? Estoy preocupado con vos, Pablo. Está frío ahí, ¿no? Sí, no sabés, Lucho. Venite abrigado. Si esto se mantiene así el jueves, vení abrigado. Quizás haya un cambio, porque ya estamos más cerca de octubre. Un calorcito tiene que aparecer, pero... El jueves a la noche va a ser calor. Quédese tranquilo. El jueves dice que va a ser fuego esto. No sé si le va a gustar el calor, pero que va a haber calor aquí a la moneda. Qué gracioso por partes ahí. La primera, ¿qué piensan de Boca? Siempre con mucho respecto, ¿no? Claro que sí, siempre con mucho respecto por la historia. He escuchado a ustedes hablando del arranque de los años 2000, de todos los enfrentamientos bárbaros de Boca y Palmeiras. Entonces, siempre con mucho respecto. Pero claro que la gente que estudia, la gente que está más adentro de qué está haciendo Boca hoy, sabe que hay muchas dudas. Miraba unas estadísticas de los últimos 100 días de Almirón, el comandando a Boca. Eran 19, 20 juegos con 19, 20 formaciones distintas. Es mucha cosa. Claro. Es un Boca que no sabemos si va a jugar con una línea de 5. Es que está buscando justamente lo mejor para Boca. Y no encontró, me parece. Y claro que la gente de Palmeiras, que está muy metida, que hace parte de la comisión técnica de Abel, que son portugueses en su mayoría. Y hay mucha gente que estudia eso. Sabe que Boca está pasando justamente por este tema. Y también está en las libertaduras, pero no está en los niveles que sabemos que puede alcanzar, que se puede llegar. A ver qué pasa en los dos confrontos con Palmeiras.